Muy muy buenas pecupis, bienvenidos un día más y en el día de hoy chicos Mohamed Light, 10 veces campeón top 1 de ladder de todo el mundo Bueno, ahora el camino de leyenda Y es que el faraón ha sido el primer jugador en superar las 4000 medallas El primer jugador en conseguir 10 veces el top 1 del mundo He creado un clan y le he dicho, Mohamed querido amigo mío Compárteme las últimas partidas, las mejores partidas que has tenido para conseguir ese top 1 Ahí está mi querido Momo que me las ha compartido Y os voy a grabar y vamos a comentarlas juntas Yo no las he visto, así que si os parece nos vamos a poner un poquito manos a la obra Vamos a comentar lo que ha sido chicos Este pedazo, bueno este pedazo de top 1 del mundo Voy a darme los cascos porque, bueno esto también lo tengo, no me hace falta ahora para poder comentaroslo Bueno pues chicos, arrancamos la partida Como he comentado, Mohamed Light, 10 veces campeón top 1 del mundo del ladder Sabéis que yo siempre os traigo más a nivel competitivo Pero lo que consigue el Momo Había muchas veces antiguamente chicos que la gente decía No es el mejor jugador del ladder, es el competitivo Es que Mohamed Light acaba de conseguir ser el mejor jugador del mundo de competitivo Y también el mejor jugador del mundo del ladder 10 veces top 1 del mundo, ¿no? Y esto antiguamente, años atrás, había jugadores más especializados en esta tarea Y otros más especializados en competitivo El Momo 100% ha batido todos los absolutamente récords Bueno pues vamos yendo a la partida que jugaba Mohamed Light Con este mazo de minero wallbreakers Ahí está, metía esos wallbreakers, mete un poco de caña A pegar la carga, le pone ya el morrotero para defender Y a empezar a golpear un poquito daño con ese minero Metía un poquito más de presión contra los murciélagos Y de momento Mohamed Light a terminar a defender todo lo que le venía encima Le viene ahora colocando, preparando, mete ya esos larres ladeaditos A ver cómo viene avanzando el Momo Recuerden chicos que ahora mismo Toda la gente que nos estáis viendo Díganme en el directo, escríbanme Chicos, ¿os parece ya que Mohamed ha batido todos los récords? ¿Le falta algo por batir? Bueno yo creo que ser doble campeón del mundo seguido este año Si lo consigue, eso yo creo que ya va a ser algo muy complicado de alcanzar por cualquier otra persona Ahí está esa firecracker que justamente cuando creo que esté subiendo este vídeo Ya automáticamente habrá sido ese cambio de balance Porque lo estoy dando justo el mismo día que ha sido campeón del mundo Y lo estaré subiendo lo más seguro justo el día después para poder editar Y poder colocaros ese vídeo Viene con los Wallbreakers Va a la cara, mete un poquito más de presión Mohamed Light Bum, 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 Luminari querido para adentro Pues empieza también a rascar y hacer mucho daño Y en esa torre que ya la tiene bastante, bastante tocadita Le viene rotando el Luminari poniendo esos barros, expliciando Y desde ya la firecracker El grande de Mohamed Light Bueno, la slide La gente que no lo conozca Es una de las cuentas de Mohamed Light En últimas temporadas creo recordar Entonces fue la última o la antepenúltima No, la penúltima, no me recuerdo ya Creo recordar que Mohamed Light consiguió meter sus cuentas El top 1, top 2 y top 3 del mundo Y creo que luego también consiguió meter dentro del top 10 A las 3 cuentas En fin, está loco, está completamente loco Ya nos cuesta a nosotros subir una cuenta Imagínate subir 2, 3 cuentas dentro de ese top Increíblemente es una locura lo de Mohamed Light Y mete ya esa firecracker Tiene la partida bastante controlada, dominada La sigue pidiendo el momo Viene con los wallbreakers Le mete el miner Mira, se rinde el Luminari Y papá Le va a clavar la misma, muchachos El 1 Voy a hacer el 1-0 marcador con el final competitivo, ¿no? Le va a bajar el GG wallplay Lo va a terminar tumbando Gana Mohamed Light y su partida Vamos a ver la siguiente partida también Que me hace mucha ilusión Vamos a ver la de Dominic y la de Basotto Buenas partidas, ¿eh? Luminari, Dominic y Basotto Conocidos absolutamente a todos Fijaros aquí, el momo tenía 3.900 y pico medallas Eran las últimas partidas Que jugó el momo Para poder convertirse en ese top 1 De el camino de leyendas Grande Mohamed Light Ahí está deseándose fuente los dos jugadores Vemos a Dominic, para el que no lo conozca Experto, ¿no? Jugador de mazo de lava Que ya viene jugando Aquí es muy diferente a lo que solemos subir nosotros Porque por lo general hay muchos jugadores muy one-tricks Que suelen utilizar un mazo Normalmente cuando ya empiezan a jugar Ya saben lo que te va a jugar el rival Yo creo que Mohamed cuando empieza la partida Ya sabe lo que te va a jugar el rival Entiendo que Dominic Mohamed si viene cambiando O no viene cambiando ese mazo También tiene que saber lo que te vienen jugando Pero bueno Aquí está, metiendo Mohamed Light Ese miner a la parte de día atrás A la tarde de las far Viene con los wall breakers Viene el momo Trata de meter un poquito más de presión Sao arriba Pum, pum Para adentro Asumir daño Que es lo que tiene que hacer Dominic Y de momento el momo Que comienza Muy, pero que muy, muy bien La partida Eh... No sé si el momo se cambió alguna vez el mazo En el momento creo que todas las partidas Que me ha compartido Las está jugando con el Con el mismo mazo Vamos a ver cómo cambia el meta Vamos a ver Cómo evoluciona En los próximos días En las próximas semanas Y vamos a poder observar Cómo va absolutamente todo eso Bueno, comando un poquito el ciclo Le mete el espíritu de congelación Mete los bats Obligando al grande de Dominic A tratar de colocar esos dragones esqueletos Viene ya poniendo la firecracker Le pone los larry para Tratar de desviar Le mete el momo Defiende bien Mete los wall breakers Sigue metiendo presión De momento Dominic Pum, pum, pum Pum, pum Le mete el minero Le sigue haciendo daño Lo trató de hacer ahora mismo Cómo la está jugando el momo Le está literalmente Destrozando la vida Al grande Del dog crack De Dominic Y pesad chico Que estas partidas Son partidas finales Última hora Últimos minutos Para poder terminar Ese camino De leyenda Ese final de temporada Que todos Conocemos Y tenemos muy Pero que muy, muy presente Ahí está Vale, pone la bola de fuego Viene el ataque por parte del momo Uy, espérate que me quedo sin batería Papá Voy a poner a cargar rápidamente Que me quedo sin batería Ahora que os estoy grabando el vídeo A ver Ya voy a estar cargando Bueno, pues Le viene ahora mismo Va a la carga Tiene que meter ese minero Madre mía lo que tiene que defender Le pone también Los murciélagos Viene con otro globo Fíjate que el momo, chicos Lo que tiene para defender aire Es Tiene los vangas Tiene la firecracker Tiene espíritu de congelación Pero ahí también Que se le pueda complicar un poco Ahí está La espíritu de congelación Termina defendiendo Mete los wall breakers Le tira al tronco Papá Pum, pum Vaya predictazo Del faraón Para dejarse la torre Prácticamente finiquitada Para poder prácticamente Dejarte ya listo Para la sentencia Le pone el miner Le viene tomando la torre Lo intenta Dominic Lo intenta Dominic La va a tener tomando Le pone el GG O el play Va a clavarle Mohamed La partida Y otra más del momo Bueno, pues Esta le ganó Dominic Buena partida Bien jugado ¿Cómo juega el momo? Qué autentica locura Vamos a ver la última, chicos De Basoto Rápidamente A ver qué tal le va a contar A maliño Basoto Qué locura Tres mil y pico medallas Se ha llegado a cuatro mil medallas Dios santo Yo que he conseguido llegar Al camino leyendas Me pasa a las diez Y me quedan mil quinientas Mil seiscientas Mil setecientas Tampoco ha jugado mucho Dentro del camino leyendas Pero qué locura Cuatro mil para poder llegar ahí De locos Venga, viene ahora mismo Viene Samueliño Basoto Jugando monta Gran minero Firecracker Y el momo Que le empieza a meter presión Con ese minero Le pone también los goalbreakers Le trataba de poner también Los murciélagos Para intentar ahora mismo También defender lo que viene Le trata ahora mismo De colocar la Firecracker Para no recibir absolutamente daño Viene con el monta Va a la carga Le trata de meter un poquito Más de presión Le tira el terremoto Y la Firecracker La lanza fuegos Que te va a terminar De defender absolutamente todo Le mete el minero Trata de aprovechar un poquito La carga ahora Le viene colocando Se activa la torre del rey Bien ahora mismo A Samueliño Basoto Y la Firecracker Que termina pegando Absolutamente Nada, nada más Bueno, pues la partida Que empieza bastante De momento igual Entre los dos muchachos Minuto Y 50 segundos El monta le pone Le pone la torre bombardera Para intentar defender La Firecracker Que también viene cayendo El monta Que te puede pegar De momento De congelación Y golpe que se va a llevar El momo Bueno, pues otro golpe más Que le meten a la torre De Mohamed Light Y de momento El momo Que sigue defendiendo Bueno, pues Pequeña ventaja Que tiene ahora mismo En la partida Samuelito Basoto Y a la carga Que viene Momo Le viene metiendo Le sigue pegando palazos Viene con el monta Torre bombardera Que ya viene preparando Le trata de tirar Ahora mismo Bueno, preparado ahí Para lanzar alguna carta Como tenemos justo La repetición Vemos si puede lanzar Alguna o no Alguna carta No me trata Por no lanzar Absolutamente nada Viene rotando Coloca ese espíritu De congelación Los lares que aparecían No quiere asumir Nada de daño Samuel Basoto No quiere asumir Absolutamente Nada de daño Le pone ahora Le pone la firecracker Le lanza el tronco Viene con los wallbreakers Le cambia la línea Con ese gran minero De momento defiende No recibe daño En toda la partida Que la vemos bastante más Igualada Al menos en este momento Le vuelve a poner Le tira el terremoto Se viene con el monta El gran minero Tiene buen horario Desde la parte de arriba Lo está haciendo bien Basoteño Le lanza el tronco Que defensa Por Dios Como te defiende En verdad De locos Le vuelve a meter el monta Va a la carga Le tira ese tronco Lo intentaba limpiar Viene con ese terremoto La sigue defendiendo La sigue aguantando El monta Que no va a llegar Absolutamente A nada Porque le terminó Pecando Y se vuelve defendiendo Rotando Colocando el monta Viene Basoto Vuelve con el monta A la carga Nuevamente Le viene El tronco Me dice El gran minero Me dice Larry Cuidadito Mira lo va Mira, mira Papá Mira lo que te hace El momo Como te la viene Jugando el faraón Para rasparte Ese daño Que tan importantes Son en estas partidas Mis niños Si vuelve Otra vez con el monta Le tira el terremoto Lo intenta Basoteño La firecracker Que está defendiendo Vuelve con los Wallbreakers A la carga Le pone Espíritu De congelación Vuelve con el monta Se activa la torre Del rey El momo Los Larry Que van a ser buenísimos Como te está defendiendo Mohamed Que no le está dejando Respirar a Basoto Ahora sí Fíjate que Queda un poquito Va a entrar por 3 Delixir Y la partida Que está Muy pero que muy Muy igualada Vuelve con los Wallbreakers Va a la carga Vuelve a mí Mira la firecracker Evolucionada La tiene que defender Ahora mismo Le viene raspando Fíjate que le está quitando La firecracker Evolucionada también De Samuel Basoto Que le deja fingir Ay mira los bats Como te están raspando Los bats Se le mete el tronco Que está jugando el momo Como lo está bailando Ahora mismo En esta partida La sigue tirando Le pone la firecracker Ahí vamos Mohamed Light La defiende Le vuelve a meter el miner Le sigue golpeando Pum 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 Lo que te pega El minero del momo Es ahora el que preparaba A Basoto Prepara ese gran minero Se vuelve a la carga Viene el momo Le pone el minero Te pone los wallbreakers Tiene que hacerte ese tronco La sigue defendiendo Va la carga Le vuelve a meter el montapuerco La defensa con doble 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 firecracker Doble lanzafuegos Evolucionada Le mete el momo El miner La sigue intentando Le sigue poniendo Absolutamente todo Le está destrozando Le está detonando Se rinde Samuel Basoto Partida para el momo Y vemos al momo chicos Con estas partidas Campeón Diez veces De ladder Muchachos Si os ha gustado el video Si os han gustado Las partidas Que nos ha convertido Mohamed Y para todos vosotros Recordad dejar un fuerte like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y en los comentarios Os leo a todos Que os parece Este nuevo Doble récord Porque es Diez veces campeón De ladder De campeón de leyendas ahora Y el primero en llegar A 4000 medallas Que os parece Quiero saber Comentarios Comentarme que opináis Sobre todo de ello Y nosotros nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Gracias!